Música Las competencias ciudadanas están basadas en una idea poderosa para el desarrollo de una sociedad y es el reconocimiento de la diversidad humana como algo que hay que valorar. Pero esto implica percibir las diferencias como algo positivo. Tener ideas, opiniones o costumbres diferentes no debe ser motivo de conflicto o discriminación. Por eso acá en la institución educativa Paulino Salgado Batata en Barranquilla se implementó una metodología educativa para fortalecer la afrocolombianidad y los estudiantes descubran la importancia de tener una cultura rica en valores y se formen como ciudadanos que respetan la diversidad. Música Este fortalecimiento de la afrocolombianidad fortalece a una mejor convivencia social, Claro que sí, porque nosotros como población afrocolombiana tenemos unos canales de comunicación, tenemos unas costumbres y unas tradiciones que son muy importantes y en ese sentido nosotros lo que queremos es contribuir con nuestro propósito y con nuestra propuesta a la construcción de nación, a la parte de la convivencia ciudadana. Nosotros tenemos una forma de solucionar nuestros conflictos. ¿Cómo hacer, digamos, tener todo esto lo que usted me está hablando, ponerlo, digamos, en el tema de fomentación de competencias ciudadanas? Hay que traer diferentes actores. Nosotros como comunidad étnica hemos tenido la oportunidad de poder traer a la comunidad, a los sabedores de las tradiciones culturales, que nuestros ancianos y nuestras personas adultas sean multiplicadores de este tipo de educación, que también nos permitan transformar, que también nos permitan conocer más de cerca esos conocimientos que ellos tienen y que por mucho tiempo pudieron convivir en convivencia y en armonía. Entonces, esa sabiduría, esa sapiencia la traen a la escuela y nosotros la asumimos desde el punto de vista profesional y educativo y la intervinciamos a los estudiantes. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan convivir en sana convivencia con los demás. ¿Así nadie me estudia en lo como vota? ¿Así nadie me estudia en lo como vota? ¿Senda? Gracias. El enfoque etnoeducativo que implementan acá hace que todas las áreas de estudio ayuden a que los niños y jóvenes se identifiquen con su legado afro. Pero también que valoren lo diferente, no solo para reconocer los valores propios, sino para respetar los de otros grupos. ¿Por qué creen que es necesario valorar esa identidad cultural? Bueno, yo creo que es necesario porque, bueno, es nuestra historia. Entonces, hemos aprendido mucho, se la contamos a diferentes personas. Por ejemplo, la danza es muy importante, el baile típico, toda la comida, entonces es muy importante para uno aprender y, bueno, manifestarlo ahora en el mundo. ¿Tú creerías o cualquiera de ustedes creería, por ejemplo, que el hecho de saber de que todos somos distintos, por ejemplo, ayudaría a no tener peleas, a llegar todos con el diálogo? Claro, se ayudaría. Se ayudaría porque es que todos somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, aquí en el colegio se arreglan los conflictos, o sea, cuando se comete una falta, se socializa un valor. Entonces, eso ayuda a que uno se adueñe del valor y que uno vuelva a cometer esa falta. ¿Y lo más chévere es el afro? ¿Qué puede ser? El diferente. Señor Elia, ¿qué era lo que les estaba enseñando? Bueno, a ver, me estaba enseñando unos juegos y rondas propios de la comunidad paluchera. ¿Y por qué es importante? Bueno, estos juegos y estas rondas son bastante importantes porque primero que todo, fortalecemos nuestra identidad cultural en nuestros niños y jóvenes que están en instituciones. Y además de eso, a través de los juegos y rondas, fortalecemos también lo que tiene que ver con la convivencia pacífica. Formamos seres y personas capaces de identificarse, capaces de reconocerse a sí mismos y así reconocer y valorar la cultura de los demás. Entonces, ¿podemos decir que ese tema de fortalecer la identidad cultural hace mejores seres humanos? Claro, ¿por qué? Porque a través de la identidad cultural, como te dije anteriormente, nos conocemos, nos valoramos, nos auto-reconocemos, ¿verdad? Nosotros mismos y así conocemos, valoramos la cultura del otro con la base de respeto. Entonces, ¿que seguimos con otra ronda? Claro. Muchachos, ¿vamos a hacer una ronda otra vez, bueno? Sí, sin virilí, sin virilonga, sin virilí, sin virilonga. No hay caracón, tenga su concha. No hay caracón. Formarnos como ciudadanos no es solo conocer y aplicar unas reglas de comportamiento, es también reconocernos como personas con una identidad y unos valores propios, que nos ayudan a ubicarnos dentro de una sociedad como portadores de una historia, unas maneras de pensar y de sentir, teniendo siempre en cuenta que hay otras personas que tienen las suyas que también debemos valorar.